hola chicos cómo están el día de hoy vamos a tener el tema acerca de la entrevista la entrevista para empezar la entrevista si bien es cierto podemos tener un ejemplo cuando vemos por ejemplo en la televisión en la televisión notamos de que siempre traen invitados a personajes no puede ser artista o un comediante no vemos de que en una entrevista hay algo principal que se hace en una entrevista no el entrevistador que hace formuló unas preguntas y el invitado que hace conteste las preguntas entonces de esta manera se lleva a cabo una entrevista no entonces esta entrevista es muy muy importante porque es una herramienta que nos va a ayudar bastante en saber algo de alguien o de algo un tema en especial entonces la entrevista no tenemos acá la información que es una entrevista y para qué se utiliza vamos a conocer aquí la entrevista y nos dice que es una técnica o un instrumento utilizando en diversos campos de la investigación si es una técnica entonces que se emplea bastante para en el campo de la investigación también tenemos de que se utiliza para obtener una información sobre algún tema si también nos dice que es un intercambio de ideas opiniones mediante una conversación que se da entre una dos o más personas ya donde un entrevistador es el designado para hacer preguntas y aquí tenemos dos elementos no el entrevistador es decir el que va a formular las preguntas el que hace las preguntas y el entrevistado el que va a responder las preguntas entonces una entrevista también se parece como un cuento porque porque también tiene tres partes principales tiene un inicio tiene un cuerpo y tiene un cierre un inicio es la presentación de la entrevista el cuerpo es donde se va a desarrollar toda la entrevista a través de preguntas y el cierre bueno aquí se concluye ya al finalizarlo con algún comentario una reflexión sobre el tema y también puede ser un breve resumen acerca de la entrevista en este caso tenemos el ejemplo de freddy ternero bueno toca el tema de freddy ternero porque es muy conocido en en los noticieros no en el campo deportivo luego que acaba el bloque de noticias sigue el bloque de deportes no entonces muy conocido no pero algunos no freddy ternero que en un tiempo atrás no fue un también un jugador no deportivo y luego asumió el cargo de conductor deportivo no entonces se va a ver acerca un poco más de sus logros que él ha podido obtener no por ejemplo no él menciona tiene un lema no que siempre reconoce que hay un lema para todo no que es muy importante en su vida y él menciona que nada es imposible todo lo que en la mente se proponga realizar se puede llevar adelante en esta entrevista como ustedes pueden notar se basa a través de preguntas y respuestas tanto como el entrevistador y el entrevistado que es freddy ternero entonces nos primera pregunta que podemos leer la lectura menciona que crees que significan tus logros para un país como el perú no entonces freddy ternero responde no lo lindo de estos triunfos es es que han despertado algo que los peruanos teníamos dormido la posibilidad de sentirnos capaces de saber que podemos emprender la más difícil de las empresas como posibilidades de éxito no luego una pregunta interesante que menciona no que es para ti la felicidad no cuando él responde no para mí la felicidad no es duradera son escasos pedazos de tiempo que nos permiten disfrutar sentirnos en una burbuja de aire donde no entra ningún problema también vemos en la parte que dice que es el éxito para ti no se le responde no que es realizar tu labor de la mejor manera posible entregándote con toda tu capacidad cognitiva con tal contando con total pasión el éxito no es ser primero o alcanzar la cima sino dar todo de sí en lo que hagas si es así ya eres exitoso no luego podemos seguir viendo no le es una pregunta importante para él que le hacen no que día de tu vida te gustaría repetir no en lo que el conductor mencionó no el día del nacimiento de mis hijos no hay momento más sublime que una nueva vida que dios entrega al mundo entonces aquí vemos la toda la etapa de frey ternera toda su vida todos sus logros que él ha podido obtener y si nos ponemos a leer toda la entrevista hay algo resaltante que aquí vemos no cuál sería no el si la siguiente idea principal no es que se destaca aquí en toda la entrevista todos los logros que alcanzó frey ternero todo el éxito que lo alcanzó a realizarlo frey ternero no entonces podemos notar en esta entrevista no como han podido ver se basó en tres partes no un inicio un cuerpo y un cierre no pero acerca de esta entrevista también vamos a ver la segunda parte la segunda parte nos menciona no cuál es la idea principal del texto entonces cuál sería la idea principal del texto de todo este texto que hemos visto con de acuerdo con el lema más no que habla sería la idea principal del texto sería no los logros alcanzados por frey ternero o los logros realizados por frey ternero entonces por por qué porque nos habla justamente de sus de su éxito que tuvo que pasar que tuvo que hacer a la de la felicidad de su éxito de él no entonces podríamos podríamos responder la pregunta número uno no cuál es la idea principal del texto los logros alcanzados por frey ternero no alcanzado o realizado también los logros realizados por frey ternero número 2 no nos dice para que se han elaborado tantas preguntas bueno justamente en una entrevista es importante este planteamiento de preguntas para que para saber no para saber más acerca de alguien no es para saber una información acerca de alguien o algo no entonces para que se han elaborado tantas preguntas para saber la información acerca de alguien o algo no también tenemos uno número 3 que se considera para hacer una entrevista bueno lo que se considera para hacer una entrevista es la formulación de preguntas entonces responderemos ahí que se considera para hacer una entrevista bueno para hacer una entrevista se considera plantear 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 preguntas hasta aquí luego tenemos nos dice que hay que completar un pequeño mapa conceptual no acerca de un personaje favorito bueno para saber más acerca de él entonces tenemos aquí no deseo conocer sobre ya la primera parte del recuadro no sólo de su persona a ver podemos colocar tal vez de un artista un personaje un cantante un actor no un deportista podríamos colocar el nombre de la persona su persona de quien de la persona que más te gustaría saber luego en la segunda parte de actividades entonces vamos a colocar sus actividades es decir lo que él realiza tal vez lo que él depende de cómo es deportista no y se dedica a tales deportes no como también podría ser se dedica a la música no pasa más tiempo componiendo músicas haciendo videoclip no si es un actor también no y sus consejos es decir de como sabemos tanto de ese personaje podemos rescatar como un mensaje que podremos emplearlo en nuestra vida como un consejo rescatamos de un mensaje lo que más admiras no para que tú lo puedas seguir en práctica puedes seguirlo en práctica entonces hasta aquí hemos visto acerca de la entrevista ahora que se va a elaborar en tu cuaderno en tu cuaderno vas a poder elaborar una entrevista no puede ser un compañero del aula un compañero un compañero un familiar que esté a tu alcance no un familiar que esté a tu alrededor y van a conversar acerca de un tema no el tema de sus vacaciones no comienzan a formular su entrevista entre ustedes no uno pregunta el otro responde uno pregunta y uno responde no de esta manera colocarán su título no o tal vez un mensaje y siguen su entrevista de esa manera no para que puedan elaborar en su cuaderno muy bien chicos pues ojalá que espero que le haya servido esta información que tengan presente del tema de hoy acerca de la entrevista sí y puedan realizarlo las actividades en su cuaderno les dejo el día de hoy muchas gracias por su atención atención atención